Shakira reaparece conmovida tras el fallecimiento de Egidio Cuadrado. La cantante le dio el último adiós a su gran y querido amigo. Además, Carlos Vives recordó cómo fueron los últimos momentos del acordeonero. El último concierto en Bogotá donde solo pudo hacer tres canciones, pero lo que hizo fue muy fuerte, porque además fue el momento en que yo me di cuenta que no había avance. El mundo del vallenato en Colombia y el mundo está enlutado por el fallecimiento del famoso acordeonero de Carlos Vives, Egidio Cuadrado, quien partió este lunes 21 de octubre a causa de una fuerte afección de neumonía que le causó un serio daño pulmonar y terminó apagando su vida a los 71 años. Por su parte, Carlos Vives ha catalogado su partida como el fin de la provincia y hasta lloró en las entrevistas que dio sobre el deceso del compadre Egidio, como él le decía. Pero no solamente el mensaje de su fiel amigo se escuchó, también el de otra famosa cantante como Loe Shakira, que en sus redes sociales compartió unas emotivas palabras. Egidio, querido, te llevas en tus ojos un pedazo de mi cielo y de mi mar Caribe. A cambio, nos dejas las notas de tu acordeón y el sonido de tu risa para que alegren nuestro corazón por siempre, indicó la colombiana en sus historias de Instagram. Además, la barranquillera mostró un video del icónico éxito de La Bicicleta, interpretado por ella junto a Carlos Vives, la cual marcó un hito en la música colombiana por los alcances que tuvo a nivel mundial. Egidio Cuadrado estuvo 39 años con Carlos Vives y fue reconocido por ser un acordeonero que destacó siempre en la música de la provincia, con los grandes juglares vallenatos como Rafael Escalona, Leandro Díaz, entre otros. Sus notas fueron recordadas en éxitos como Jaime Molina, La Gota Fría, La Cielosa, Tierra del Olvido, entre otras. Por su parte, Carlos Vives días antes se había pronunciado en su cuenta de equis, pidiendo oraciones por la salud de su compadrito, como solía llamarlo. Además, Carlos Vives contó que Egidio venía mal de salud desde hace años, que este problema había sido una lucha desde la pandemia. Desde allí, fueron muchos altibajos y momentos de muchas emociones, contó que alcanzaron a grabar el último álbum que fue el de Escalona, que no se había podido grabar al estilo de ambos. Carlos dice que tenían la esperanza de que volviera a recomenzar todo. Lastimosamente, no fue así. Esto contó Vives con una notable tristeza en su ser. Que descanse en paz el maestro Egidio. Con esta triste historia nos despedimos por hoy en Entretenido TV. Muchas gracias por preferir informarte de la farándula nacional e internacional con nosotros. Te llevamos de la actualidad a un clic. No te despegues de nuestras redes sociales para que siempre estés informado. Pronto volveremos con muchísima más información. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.